Hola, hola, ¿cómo están mis preciosuras? Les saluda su amiga Alvita La Negrita con un nuevo videíto. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos boloncitos serranos, porque también los hacen en la costa, pero los hacen de distinta manera, así que vamos a hacer a mi manera a La Negrita. Vamos con los ingredientes, pues los ingredientes yo ya los tengo aquí en la olla de presión, porque yo cociné los platanitos verdes, miren, yo los cociné con toda su cascarita, simplemente coges, pones los verdes, los lavas bien y le haces una rayita para que se pueda abrir la cáscara y les pones bastante agüita y listo, los cocinas así nada más en la olla de presión para que se cocinen bien suavecitos, pero si no tienes olla de presión, en cualquier otra ollita. Y en los bolones vamos a ponerle chicharrón, miren, yo aquí tengo chicharrón y quesito, quesito del que tú tengas, queso mozzarella, queso de comida, queso manaba, el queso que tú tengas en casa, entonces vamos a ver en dónde los vamos a aplastar. Entonces miren, yo aquí tengo ya mi bateita y vamos a ir poniendo de uno en uno los platanitos para irlos aplastando. Yo los voy a aplastar con esta piedrita que me trajeron, que me regalaron, ya la otra vez en otro video yo ya les indiqué, es una piedrita muy linda que a mí me regalaron y es muy, muy efectiva para aplastar los platanitos. Miren, aquí tengo esta piedrita y con esta te aplastan muy, muy bien los platanitos. Miren, por el hecho mismo de que es pesada, miren, se aplastan bien lindo. Antes yo sabía aplastar con un jarrito, con el aplastador de papas, pero ahora ya no, ya tenemos los utensilios. Miren, si tú te puedes encontrar esta piedrita, pues súper, súper mejor porque te va a aplastar bien la masita del verbo. Mira, así, ¿ves? Y te aplasta muy bien, mira. Así vamos a ir aplastando todos los platanitos. Entonces mira, como está ya la masita bien aplastadita, ahí le vamos a agregar sal, sal al gusto. Miren, le vamos a poner la sal al gusto tuyo. Que no vaya ni menos ni más. Y vamos a ir haciendo la masita con tus manitos, que estén bien lavaditas. Así. Si ves, esto es igual muy delicioso. Esto, por ejemplo, puedes hacer igual para mandar a tus niños de colación. Puedes mandarles un boloncito pequeñito con un juguito y ya está listo la colación del día. Es muy nutritivo. Es mucho mejor que enviarles cualquier cosa comprada de la tienda. Mira. Vamos a probar la sal. Para mí ahí está. Falta un poquitito. Un poquitito pongámosle más. Pero ya está bien ahí. Listo. Entonces ahora sí, que ya está bien mezcladito esto, la masita de verde. Recuerda que estamos haciendo boloncitos serranos. Porque en la costa los hacen fritos. Los hacen de distinta manera. Pero bueno. También creo que los hacen así, no sé. Entonces ahora sí vamos a coger queso. Miren, yo tengo este queso. Este queso es queso amasado. Es queso del norte de Ecuador, del Carchi. Este queso es muy, muy rico. Delicioso. No sé si ustedes conozcan, pero yo ya les subí un videíto para que ustedes puedan conocer un poquito del Carchi. Bueno, en sí les subí un videíto que era solo de las iglesias. Pero igual pueden conocer la ciudad. Es muy, muy bonita. Tiene muchos lugares bonitos. Entonces mira. Ya mezclamos el quesito. Entonces ahora sí le vamos a poner los, los, ¿cómo se llaman? Ya se me fue el nombre. Los chicharroncitos. Mira. Ponemos bastante chicharroncito. Con gusto. ¿Sí ves? Entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esta masita? Vamos a ir haciendo bolitas para hacer los boloncitos. Vamos a sacar bien esto. Tienes que mezclar bien para que todas las bolitas tengan chicharrón y queso. Si no, se puede ir una bolita sin chicharrón o sin quesito. Mira. Vamos a sacarnos bien la masita de las manos. En casita nosotros preparamos así, ¿no es cierto? O si es que tú tienes guantes, pues ponte guantes si no te quieres ensuciar tus manitos. Pero qué mejor hacer así. Es más tradicional, más bonito, más lindo. A preparar nuestras cosas con nuestras propias manos. Solo que estén bien lavaditas y nada más. Entonces ahora sí, vamos a poner a calentar el sartén donde vamos a freír los boloncitos. Y vamos a hacer las bolitas. Entonces mira, como están quedando las bolitas, yo ya les estoy terminando de hacer así. Siempre tienes que a lo que estás haciendo tu bolita, darte cuenta que tenga el chicharroncito. Mira. Me salieron de cuántos verdes yo tenía, como cinco verdes tenía cocinados. Y me salieron todas estas bolitas. Cinco verdes pequeñitos. Aquí el plátano verde hay uno que se llama barraganete y otro que se llama dominico. Entonces para hacer estas cositas, hacer bolones, tortillas, empanadas, el plátano ideal es el dominico. El plátano barraganete es más grande y ese sirve como para hacer patacones, chifles. Pero para hacer estas cositas es mejor el dominico. Entonces mira, me salió una pequeñita. Ya está listo. Voy a enjuagarme las manitos. Y como ya tengo mi sartén calentando, donde voy a freír las bolitas, solo vamos a freírlas en llama alta. En llama alta, recuerda. Porque solo vamos a hacerles que se hagan una costrita por fuera, porque ya por dentro ya está, ya está cocinado el verde. Entonces mira, yo tengo aquí esta ollita y yo los voy a freír, porque lo tengo con aceite. Voy a alzarle la llama. Y vamos a poner. Mira. Me entran dos bolitas. Voy a freír de dos en dos. O sea, tres también me entran. Voy a poner otra más. Entonces ahí los vamos a freír hasta que ellos se doren por todos los lados y ya va a estar listo. Entonces mira, yo ya los saqué. Ya están fritos. Mira de deliciosos estos boloncitos. Tú ya los puedes preparar para tomártelos con un cafecito. O como te dije también, para que les envíes a tus niños, perdón, a tus niños de colación. Mira qué deliciosos estos boloncitos. Mira. Sale el quesito por sus lados. Así que, como siempre les digo, espero que les haya gustado esta receta. Muy fácil de hacer. Deliciosa. Riquísima. Si te gustó este video, compártelo. Regálame tu like. Y nos veremos en un próximo video. Chao, preciositos.